Bueno, 12 hombres en pugna inicia con una toma externa del Palacio de Justicia, donde tiene escrita la frase, la administración de la justicia es el pilar más firme del bien. Luego la cámara nos muestra los pasillos y la parte exterior de la corte donde se está llevando a cabo el juicio, pero no nos muestra nada sobre el juicio, solamente la parte final. Es decir, es un drama en la corte que no nos muestra nada sobre el drama que se presentó en la corte. Si me hago entender. El juez establece claramente que es un juicio por asesinato premeditado, como dijo Ralfi, el cargo más grave en los tribunales penales y que si el acusado es culpable, recibirá la pena de muerte y será enviado a la silla eléctrica. Mientras esto sucede, la cámara hace un paneo de los jurados antes de que se levanten para salir de la corte y luego hay una breve toma que dura entre 10 y 15 segundos del acusado. Un muchacho, casi un niño, muy joven, asustado y que se nota que no es de ascendencia europea, aunque la película nunca aclara a qué grupo étnico o nacionalidad pertenece, pero podemos asumir que es latinoamericano, podría ser. Había dos jurados alternos o suplentes, casi nadie menciona esto, ni siquiera el mismo Joe que lo ha visto tantas veces, que son excusados y se retiran. Luego el juez hace pasar al jurado oficial a la sala de deliberación, donde se desarrollará casi toda la trama de la película y donde deben llegar a una decisión unánime para ofrecer un veredicto final. Iniciando con una toma sin cortes bastante extensa de más de seis minutos, en la cual la cámara se mueve de forma dinámica y nos permite escuchar a 10 de los 12 jurados, conociendo incluso un poco, no mucho, sobre la personalidad de algunos de ellos. Los únicos jurados que no llegamos a escuchar hablando son el jurado número 6, aunque lo vemos varias veces en la toma, y el jurado número 9, quien fue al baño luego de haber ingresado a la sala y de haber salido en la toma brevemente. Creo que le pasó lo mismo que a Joe la última vez que fuimos a tomar una cerveza, directo al baño. Simplemente brillante esta toma. Entonces, José, ¿qué opinión te merece la forma en que inicia la película? Yendo directamente al punto. Y esa toma tan extensa con la cámara moviéndose por toda la sala. Excelente, brillante. O sea, me parece que fue un, digamos, una proclamación de parte de Cindy Lumet para decir, estoy aquí. O sea, yo soy alguien con talento, voy a mostrar esta película de esta manera. No cualquiera se atrevería a hacer planos como esa en su ópera prima, menos que seas un crack como Cindy Lumet. O sea, me pareció simplemente genial esa toma. Oye, una pregunta. O sea, ¿qué tanto piensas tú que deben ensayar los actores? Porque digamos, al hacer una sola toma, entonces la cámara se va moviendo, ¿cierto? Y entonces, obviamente, hay unos que entran, digamos, en el recuadro, no sé cómo le dirán, ¿cierto? En la toma, ¿sí? Sí, en el recuadro. Sí, en el recuadro. Y van saliendo, ¿sí? Y entonces, o sea, y todo tiene que estar como perfectamente planeado. ¿Cuántas tomas habrán hecho? Mucho, mucho, mucho ensayo antes de filmar. Y igualmente, cuando filmas, quién sabe cuántas retomas haya tenido que hacer. Pero los ensayos para eso, o sea, son serios. O sea, no es de que cinco minutos vamos a practicar y se hacen, ¿no? O sea, si te acuerdas de planos geniales como eso que siempre me vienen a la mente, el de Tocho Figo al principio, el de Boogie Nights al principio también, que arranca con una grúa y después entran a la discoteca. Toda esa toma es, es increíble. Tarantino. De los buenos muchachos. Good fellas. Los buenos muchachos cuando, cuando entran al club también, o sea, esas son tomas con un alto, alto nivel de dificultad. Y eso, digamos, es una muestra de que, digo, ¿qué película hemos dicho? Son puros cracks, ¿no? O sea, Orson Welles, Martin Corsese, Paul Thomas Anderson. Hay una muy buena en Children of Men, niños del hombre, adentro de un auto, de un carro. ¿Sí? O sea, genial esa escena también. Muy, muy buena. Alfonso Cuarón. Sí, Alfonso Cuarón. Bueno, Ralfi, nada mal para una película en 1957 y de un director que nunca había dirigido un largometraje. ¿Cierto? ¿Qué te pareció esta, esta introducción? Es, es genial. O sea, y justo iba a comentar sobre todo lo que está detrás de poder lograr una toma de seis minutos ininterrumpida con ese nivel de, de coordinación. Es increíble. O sea, se me, se me venía a la cabeza una de las, de las grandes no repetibles, pero sin dejar de hacer una gran película, Birdman, que también tiene esas, esas tomas infinitamente largas. Pero Birdman se ven los cortes, sí se ven los cortes. Sí, hay mucho corte enmascarado, pero, pero, pero digamos, el concepto de la película es que es toda. No, no le demos cuerda a Joe para que hable de Birdman. El más grande, el más grande ejemplo de un plano, de un plano de una película es el Arca Rusa, que es toda filmada correcta. Ah, sí, sí. Toda la película es una sola toma. Toda la película. Sí. Wow. Imagínense. Pero bueno, Sidney Lume hizo muy bien. O sea, es increíble lo que logró. O sea, en esa toma de seis minutos dio un, un statement muy grande de lo que iba a ser la película, de la fuerza que iba a tener el tema y de, digamos, todo, todo el estrés que se iba, que se iba a generar en, en el diálogo, en la interacción. O sea, creo que eso es, es como el mayor, digamos, el mayor valor de, de toda esa toma tan larga ininterrumpida. Y yo, yo busqué y busqué y busqué, no pude encontrar información sobre cuántas veces hicieron la toma. Sí, creo, creo, creo que en ese entonces no, no se documentaban ese tipo de cosas, ¿no? Como hoy en día, obviamente. Pero sí encontré que la película estaba, digamos, programada para ser filmada en 20 días. Lume la terminó en 19. Siempre ha sido un director muy eficiente, Sidney Lume. Y obviamente, pues, lo primero que hizo él y por eso fue que, lo quise mencionar, fue ensayos. Ensayos, 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 ensayos. Entonces, lo que leí y lo que pude, digamos, descubrir fue que él le dedicó el mismo tiempo a los ensayos que lo que le dedicó a la filmación de la película. Entonces, cuando llegaron, digamos, ya al punto en que tenían que filmar la película, todos los actores sabían exactamente qué tenían que hacer, cuándo lo tenían que hacer, conocían sus personajes de arriba abajo. Y Lume era, digamos, pues, a un tipo bien exacto, ¿cierto? Bien económico a la hora de la filmación. Y les decía, nadie puede arruinar esto. Y entonces, pues, todos fueron muy profesionales. Todos lo hicieron. O sea, y en las tomas se nota. Incluso, además, hay un par de tomas ahí cuando, o sea, se nota. O sea, como si de verdad estuvieran leyendo el periódico y están en el fondo. Todo, todo muy bien hecho. Y son actores, además, porque no estaban acostumbrados a estar en el fondo, ¿sí? Pero ya hablaremos un poquito acerca de cómo jugaron con los espacios y todo este tipo de cosas. ¿Ok? El problema de hacer una película ambientada completamente en una habitación es que se volverá aburrida, visualmente hablando, a menos que sea una habitación muy interesante, que no es el caso con la sala de un jurado. Lume también se dio cuenta de que no podía hacer que sus personajes se movieran mucho, lo que significaba que la mayor parte de la acción implicaría sentarse alrededor de una mesa. Así que hizo que la cámara se moviera bastante. Él y su director de fotografía, Boris Kaufman, que ganó un Oscar en 1955 con On the Waterfront, Nido de Ratas, creo que se llamaba esa película en español, con Marlon Brando y Karl Maldon, creo que también actuaba ahí. También idearon algunos métodos fotográficos para amplificar el tono de la película. Lume describió, grabé el primer tercio de la película por encima del nivel de los ojos. Filmé el segundo tercio a la altura de los ojos y el último tercio por debajo del nivel de los ojos. De esa manera, hacia el final, el techo comenzó a aparecer. No solo las paredes se cerraban, sino que el techo también. La sensación de claustrofobia creciente contribuyó mucho a aumentar la tensión de la última parte de la película. Entonces les pregunto, ¿qué tal les parecieron estos detalles? Mientras veían la película, ¿pudieron notarlo? ¿Se dieron cuenta? O creen, digamos, pues como que la trama, el diálogo presentado, que uno está tratando, digamos, como seguir todo lo que está pasando, nos desvía la atención, digamos, de que no reparemos en que toda esa estrategia se está llevando a cabo. ¿Qué opinas? Te lo pongo desde mi perspectiva de no haberla visto antes. ¿Ok? En la primera vez que la vi, mi enfoque total era los diálogos. Especialmente porque no la encontré con subtítulos ni nada, entonces, y sabía que era un tema de diálogos, tenía que estar súper, súper, súper pendiente en qué decía cada uno. El hecho de que los jurados no tengan nombre, entonces te hace estar mucho más pendiente de qué está diciendo cada uno. Te tratas como de reconocerlos por lo que dice al final, es lo único que te queda. Eso te deja mucho más inmerso. Ya cuando la vi una segunda vez, que fue ya como entrar un poco más en análisis, fue que empecé a ver todo este tema de los cambios de cámara, de los planos. No al detalle que lo mencionó Fredo ahora, pero sí ciertas de esas cosas me llamaron la atención, sobre todo los cambios de ángulo. Noté que eran diferentes, pero no logré, o sea, no logré hacer la relación de que la primera parte de la película era un plano más alto y iba bajando a medida que el estrés, que el estrés aumentaba. Pero sí, pues, definitivamente toman un efecto sobre, sobre la persona que lo ve. Ok. ¿Yo? Sí, sí, definitivamente. Me pasó algo parecido, aparte que digamos que en esa época no estaba tan instruido, pero sí, en verdad, esta película, las primeras veces que tú la ves es más que nada, el diálogo te carga toda la película. El diálogo es muy bueno, es muy dinámico y es muy interesante. Sí, ya después de cierto punto, digamos, de que tuve algo más de conocimiento cinematográfico, sí te das cuenta de que los planos van cambiando durante la película, de que la altura de cámara va cambiando durante la película. Y sí, en verdad a mí me da la sensación claustrofórica desde el principio, pero después se acentúa definitivamente. Bueno, técnicamente tampoco es que esté tan instruida ahora, ¿no? Pero, no, mentira, mentira. Pero ciertamente está mucho más instruido que nosotros. Así que, ok. ¿Le viste la cara, Rafi? Bueno.